Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Hakan Sabank estaba dividido entre dos mujeres. Se supo que hubo una gran crisis entre Ander Chell y su suegra. Hakan Sabank, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos, se dividió oficialmente entre dos mujeres. Hakan Sabank, que no pudo convencer a Ander Chell si su madre convenció a Arzu Sabank, anunció a millones el terrible incidente entre la novia y la suegra. Tras este incidente, se supo que la joven pareja se separó y decidió separarse. De hecho, el hecho de que Hakan Sabank y Ander Chell dejen de seguirse en las redes sociales demuestra que el problema es enorme. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El famoso empresario Hakan Sabank, que está en la agenda con gran amor, y la famosa actriz Ander Chell llegaron a la agenda con su separación esta vez. El compartir de Chell provocó una gran reacción. Mientras las denuncias sobre el tema siguen llegando una tras otra, todavía no ha habido declaraciones sobre la separación de la pareja, pero Ander Chell compartió con un emoji de flor descolorida en una foto confirma esta noticia. Según un reclamo hecho hoy, la visita de Ander Chell al médico con la sospecha de embarazo provocó que los dos amantes se desmoronaran. Cuando Hakan Sabank le pidió a Ande que lo resolviera sin informar a la prensa, la actitud grosera de Hakan hizo que Ander Chell se enojara. Afortunadamente, aunque se entendió que Ander Chell no estaba embarazada, decidieron tomar un descanso de su relación con Hakan Sabank. Como recordarán, la noche de lanzamiento de Disney+, la plataforma digital que comenzó a transmitir el 14 de junio del verano pasado, se llevó a cabo en Estambul, Cuerno de Oro, la noche anterior. En la retransmisión en directo previa al lanzamiento, una pregunta sobre Ander Chell les dejó con la boca abierta. Los grandes preparativos realizados antes de la noche de lanzamiento de Disney+, fueron vistos por los reporteros sensacionalistas allí. Uno de los reporteros, que incluyó imágenes del lugar antes de que los nombres famosos asistieran a la noche, abrió una transmisión en vivo. Antes de participar en la noche de lanzamiento de Disney+, la bella actriz Ander Chell, quien adornó los titulares de la revista con su vida privada, los fanáticos acudieron en masa a la transmisión en vivo abierta por los reporteros en el lugar. Una pregunta notable vino de los fanáticos de Ander Chell. ¿Ander Chell está embarazada? Virgen Altuntas preguntó a los fanáticos, sí, está embarazada de su nuevo proyecto. Así es. Había dado la respuesta. Tras este incidente, la tensión de Ander Chell y su manager no pasó desapercibida. Ahora, se ha podido conocer que la bella actriz ha vivido bastante tensión ya que tendrá que responder de la misma manera a las acusaciones. Las afirmaciones de que Hakan Sabank tuvo un hijo ilegítimo en sus relaciones anteriores se encuentran entre las noticias del mundo de los tabloides. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.